Yo soy de la Organización Migos por Siempre y hacemos una campaña de limpiar la comunidad para cuidarnos nosotros mismos y cuidar el medio ambiente. Estamos utilizando guantes para no ensuciar la mano y mascarillas para que no nos maltrate el pulmón. Vecino, vecina, no bote la basura porque está dañando el planeta. Se han organizado en cinco grupos con integrantes entre tres y cuatro por cada uno. Bueno, se han distribuido por zonas alrededor del huerto y dentro de las cosas que han podido recolectar entre materiales inorgánicos y orgánicos ha sido entre bolsas, papeles, cartones. Aquí ayudando a que las plantas no se enfermen porque el medio ambiente está sucio y van a morir. Tenemos que limpiarlo para que no morir, porque si ellos se mueren, nosotros también. ¡Amigos por siempre y limpiando la jornada!